Música Terea obriga del apetito y el coraje Volando entre los mares, malo y malo Música Ideas, si es que internas, miran los involucros Son, mi bagaje, eres de viaje Música 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 Mira mi idea, como viva soy De la galería, despego más Más de mi simología Es el de la eternidad Más de mi simología 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.